Vuelven los precios locos autoservicios La Quinta. Ana Milena Agredo, directora comercial, extiende la invitación para que la comunidad de Barranca Bermeja no se pierda esas promociones que irán desde este jueves hasta el viernes 17 de junio. Hola a todos nuestros clientes de autoservicio La Quinta, queremos invitarlos este jueves 16 y viernes 17 de junio a nuestro gran evento Precios Locos, donde encontrarán productos seleccionados con descuentos de un 30, 40 hasta un 50% de descuento. Los descuentos irán desde el 20 hasta el 50% en todas las sedes de autoservicios La Quinta. Por eso los invitamos para que nos visiten en todas nuestras tiendas, Bucaramanga, Huachica, Parque Infantil y Torcoroma, para que puedan aprovechar estos descuentos que preparamos pensando siempre en ustedes. Precios Locos, jueves y viernes 16 y 17 de junio. Se espera que la comunidad de Barranca Bermeja, Bucaramanga y Huachica puedan aprovechar estos Precios Locos que estarán durante dos días en autoservicios La Quinta.